La inversión en niñez para el próximo año será demasiado baja, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y UNICEF. Ambas instituciones dicen que la cifra no superará los 5 quetzales con 10 centavos que se reparten en los presupuestos de educación, combate a la desnutrición y otras instancias gubernamentales. Esto es preocupante porque ahora tenemos una población abajo de 18 años, que son la niñez, de 48% de la población. Pero la inversión del presupuesto público es alrededor del 20%. Entonces no es justo, no es igual. Debemos cambiar esto, debemos reducir la desnutrición crónica, debemos asegurar que los niños y las niñas van a la escuela. Y entonces por eso debemos invertir más, mucho más. Sin más inversiones el país no puede romper el círculo vicioso de la pobreza y no puede alcanzar el desarrollo. Esto es fácil de decir. Entonces debemos aumentar la inversión mucho.